Bueno, vamos dando los últimos coletazos de este festival Aires de Mar y no queríamos despedirnos sin antes agradecer a todas las empresas que ponen su granito de arena para formar esta montaña que ha sido estas fiestas del Gran Poder de este año 2017. Y bueno, agradecer una y mil veces a las empresas que hacen posible esta semana de actos. A Restaurante El Canal, Restaurante San Andrés, Agusa, Transporte y Gruas Tajadre, Ángel y Pablo, Pintura en General, Satray, Caboco, Restaurante Rompecabos, Viajes Nacientes, Ronaldía, Europlátano, Construcciones HDI, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, al Ayuntamiento de la Villa de San Andrés de Sauce, a José Erasmo por toda la colaboración dada y a Biancalero por la decoración de este escenario. Pero también tenemos un fuerte agradecimiento para otra persona. Así es, Samuel. De hecho, pues bueno, personas que componen, que forman, que hacen posible estas fiestas, que hayan adquirido, yo creo que en estos dos últimos años han vuelto a resurgir a esas, no quizás con el volumen de antes, pero sí es verdad que ya se han perdido esas ganas de fiesta en cuanto a, si hablamos de religión y demás, se ha perdido un poco pues esa cultura, ¿no? Entonces, estos dos años han sido de resurgir, se han hecho otros actos, se han innovado, personas pues bueno, como la madre de Samuel, la hermana de Samuel que la tenemos ahí, la familia de Samuel en general, uno de los organizadores también de, bueno, presidente de la comisión de fiestas, al igual que Luis, que ha estado también sin parar el hombre, a Santi Marichal, que bueno, lo mismo está cargando un barril de cerveza, que el hombre está dando en una mano de pintura lo que haga falta, de verdad que todo ello, hay que agradecérselos a ellos porque son personas importantes, al igual que, bueno, es un día también para despedirnos de esta fiesta, 2017, es un día de despedidas, uno se va con ese sabor amargo porque es cierto que, bueno, dices tú, domingo, ya mañana lunes, nos quedamos ya sin las fiestas, a esperar el otro año más para las fiestas, para estas fiestas del gran poder de Dios y, bueno, despedidas de las fiestas y también despedidas de una persona, de una persona que ha significado mucho estos dos años, que bueno, que también ha decidido, pues quizás echarse a un lado, desmarcarse un poco después de esta buena labor, de esta gran labor, me decía, me comentaba allá por enero de 2016, el año pasado, Daniel, oye, vente, vente, que quiero que seas nuestro speaker, vente, que quiero que seas nuestro presentador, yo no sabía lo que era presentar, yo no sabía lo que era ser speaker hasta entonces, es verdad que había, he hablado a través de otros canales, radio, televisión, siempre en ámbito local, lógicamente, pero bueno, que me dio la oportunidad y gracias a ello, pues me están surgiendo también diferentes, bueno, opciones, trabajos puntuales, donde uno disfruta y más que allá el salario económico se lleva el moral, yo me llevo, sobre todo, una amistad más refrendada, más fuerte con esa persona, con Samuel, para mí es más que un amigo, de hecho, bueno, le decimos lo típico, ¿no?, de que es como un hermano, y a él no puede estar ahora porque el hombre no para, el hombre, si es verdad que de un lado para otro, no se ve aquí prácticamente recogiendo todo, ultimando las últimas cosas, así que yo creo que también, es una pena no poder estar aquí porque le pediríamos que subiera, le daríamos un abrazo, eso se lo mostraríamos a todos, Samuel que ha estado, vamos, en comiable la labor en todo momento y que le debemos mucho, pese a que sí, es verdad, que pueden surgir algunos errores, algunos fallos, pero sí es verdad que, bueno, en la organización siempre va a haber fallos y no se puede contentar a todo el mundo, si llueve, nunca llueve a gusto de todo, ya nos pasó el jueves, y bueno, adiós, yo creo que le debemos mucho a Samuel, no solo nosotros, ellos, sino también, pues, todos los asistentes, todos los, todos los habitantes de esta villa, de San Andrés y Sauce y demás. Sí, totalmente de acuerdo con tus palabras, como se suele decir, retweet a todo lo que has dicho de Samuel, la verdad que también él se pone en contacto conmigo y desde el primer momento me hace sentir como si estuviéramos contratando aquí a un mega presentador, porque vas a presentar, porque esto es así, 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 y me ha hecho sentir muy especial para mí, y, pues, se lo debo todo el haber estado aquí, que para mí es un orgullo, como bien decías, no es solo el plan económico, sino el venir aquí, el compartir la semana que hemos pasado, me han tratado como un hijo en los dos restaurantes, en el kiosco, o sea, la gente, o sea, eso se lo debemos a Samuel. Espero que sea un calentón, como se suele decir, esta despedida y que se lo piense, y que otro año más sea él el organizador, no solo él, con toda la comisión que tiene detrás, pero con él a la cabeza, y ojalá recapacite y tal, pero si es una despedida, si es así, realmente, pues, pido un fuertísimo aplauso para... ¡Bravo! ¡Bravo!